¡Suscríbete! Mirar ese nivel 6 de Twisted Fate. De hecho, van a buscarlo justo en la topside. Si nos fijamos en el minimapa, podríamos tener dive walk. Ahí está. Vamos a ver. Aparece Uner, Zeus, que también se quiere incorporar. Incluso el destino de Twisted Fate, que va a llegar. Faker, que intenta acabar con la vida de Hanabi, que está haciendo tiempo, pero no sé si es suficiente. Se va a morir a Uner. Faker, a un golpe. Juan, que se lo va a llevar. Va a caer también. Ha sido un dos por dos. Cuidado aquí. Ve que viene Zeus, que está algo tocado. Aún así, aguanta en el arbusto. No va a haber más acción. Abajo sí. Se van a balanzar encima de la bola. Ingumayun sí que pierde mucha vida. Tiene la bomba de Tristana. Y Unify, que va a sacar la kill. ¡Qué bien lo ha hecho PSG Talon, bebé, en esta parte inferior del mapa! Está jugando bien. Un jugador que ha jugado muchísimo Rakan durante todo el MSI. En esta partida se cantaba por la rel. Esto va a ser el primer objetivo neutral para el conjunto del PSG. Eso sí, bebé, contesta el heraldo. Contesta con el heraldo, en este caso, el conjunto coreano. Clásica en contestación, ¿no? Uno se va a hacer el dragón, el otro se va a hacer el heraldo, nos damos la manita y ya nos veremos dentro de un rato. No queremos pelearnos, simplemente queremos escalar. El tema está en que Unify con la Tristana puede tirar flacas de manera muy sencilla. Puede, ¿no? Responder a ese heraldo. Podría hacer el snowball, ¿no? Del equipo de la LCK. La primera sangre y la pasiva de Twisted Fate que están sirviendo, ¿no? Para tener esa ventaja en el oro para el conjunto coreano. Y cuidado, porque pueden buscar el diveo en la top lane. Hanabi, que va a tirar la W. Y esto que pueden ser malas noticias, Walt, porque está llegando Keria. Eso es. Cuidado con Hanabi, que no se espera que haya alguien en el arbusto. Aparecía Keria, un el que activa la Q. Y va a ser suficiente para acabar con la vida del top laner. Ahí está, lo remata sin mucha complicación. Apoyaba a Zeus también con la definitiva. Otro asesinato más para T1-3-3 en el marcador de kills. ¿Qué? ¿También? Hay que decirlo. ¿Se han pillado 2.000 lanes para ramear? ¿Y aquí no ramea nadie? Faker con la definitiva, ¿no? Como máximo. Bueno, Calista, que estaba muerta. Como Guma Luisi, Guma Luisi. ¡Guma Luís! ¡Guma Luís! ¡Puñetazo! ¡Para arriba! Y la kill que se la lleva Juanito. Cuarta para el PSG. Guma Luisi. Guma Luisi. Guma Luisi. Guma Luisi no está. Qué raro, ¿no? Es un poco extraño lo que le está pasando en este MSI. Vamos a ver si despierta a lo largo del torreo. Esperemos que no. Por el bien de G2, la verdad. La torreta de medio que va a caer aquí a manos del equipo coreano. Intentaba flanquear Juan. Cae un cazado. Tiene que quemar el destello, pero puede acabar muriendo igualmente. Activa el terómetro o hagan algo de tiempo para que se incorporen sus compañeros. Ultimate, pero acaba muriendo igualmente. Skill para Faker. Kill para T1. Juan, el equipo de PSG tal vez así, bebé, va a salvar la torre de medio. Va a salvar la torre de medio y quiere pusear la oleada para poder plantear ese dragón de hostia. En este caso, la LCK. 5.000 de oro para ellos. Ahora sí que sí, Honor. ¿Qué se hace? El dragón primero para su equipo. Vamos a tener Alma, Headstech. Vienen los portales. Bueno, los portales que son la pesadilla, yo creo, de T1. Es verdad, ¿eh? Tienen que tener cuidado con esta grieta. Han demostrado ya en varias partidas durante este MSI que los portales les ponen en serios problemas. Algunos minutos más tardíos de la partida no respeta demasiado. T1 no es un equipo que respete mucho. Y esos portales a la espalda que yo creo que le pueden hacer mucho, mucho daño. Hemos visto Teleport también muy dañinos contra el equipo coreano. Es un equipo que normalmente las jugadas no les salen mal, les salen bien, pero quieren un poquito. No le queda más tiempo. Faker que va a aparecer con el destino. Y este es un heraldo desastroso para el PSG. No va a pegar ni el cabezazo. Horrible el heraldo de Juan, el PSG que desaprovecha la oportunidad. Eso sí, le han forzado el destino a Twisted Fate. Y está todo T1 en la zona de medio para pelear el dragón. Llega Juan, van a ir a por Faker. Vaya combo por parte de Kaiwing. Pero no cae nadie T1. Kaiwing ha tocado. Acaba muriendo. Va a llegar la última de Galeo. Hanabi no. Es finalmente Tristana la que se lleva Faker. Dos kills para T1, pero fíjate Unified lo tocado que está. Empieza a pegar Guma Luis. Va a tirar de las lanzas. Hace bastante daño. Buen taunt ahora por parte de Bey para defender a sus compañeros. Bey que puede acabar muriendo. No, porque quería. Se desposiciona el pazazo que es malo. Puede darse la vuelta al PSG. No lo hace. No va a llevarse ninguna vida Kalista. Teamfight positiva para el PSG. Se caen. Eso sí, van a perder torre de medio y dragón a cambio. Claro, exactamente. Es una torre y dragón de dragón a headsek. Así que dentro de lo que cabe yo creo que es bueno para T1. Pero era muy, muy osado en este caso el middener de T1. Se giraba en este caso el conjunto de la LCK. Por cierto, tenemos dragón en el directo walk y podrían pelear. Ahí está Juan, que se ha quedado muy, muy debilitado. Aún el que lo remata con la patada. Aún el que va a poder sobrevivir. Pero el dragón ha sido para PSG Talon, como decíamos. Quiere un poquito más T1. Esto es lo de siempre. Presacan algo y van a tirar hacia adelante porque quieren matar absolutamente a todo el mundo. Destino de Twisted Fate. Faker que se va hacia adelante. Quieren rutear perfectamente a Kaivin. Quieren acabar con su vida y lo consigue en Esteus. El que suma el asesinato. Gwen en el pasillo que destroza. Cuidado que viene la respuesta de PSG Talon ahora. Pero va a ser completamente imposible. Goma Yushika está pegando lo que quiere. Mil lanzas. Tiene Hanabi en el pecho. Va a explotar el top laner de PSG Talon. Es un ace para T1 que poco a poco se está llevando la partida a su bolsillo, bebé. Parecía que se complicaba en esa teamfight. Empezaba bastante mal para T1 porque Hanabi hacía muchísimo daño con las agujas. Y conseguía a Unified llevarse una kill, lo cual le permitía. Juan que tiene la definitiva por si quisiera entrar a intentar robarlo. Pero pinta muy, muy difícil. Es que les cuesta incluso poner algo de visión. Ahora ya sí lo han visto. T1 que se quiere dar la vuelta. Quería con el tonel explosivo. Quiere salir, Juan. Hacia atrás le zonea la ultimate de Gunplan. Hanabi que tira hacia delante. Umayushi muy tocado. Zeus también. Cuidado con el PSG Talon que se va a meter dentro del Nashor. Que está 2.800 de vida. Intenta Galio meterle el top. Va a ser bueno para acabar con un jugador Unified que se ha quedado la kill owner que está intentando flanquear. Pero es muy, muy soñador si quiere hacer algo ahí con esa vida. Finalmente se va a tener que ir. Un JT1 que lo va a volver a intentar. Empieza en el Nashor. Tiene que venir el PSG Talon para la zona. Va a ir que estar en la parte inferior del mapa con el teleport disponible. Eso sí, pero se tiene que recuperar ya. Ahí lo lanza para venir junto con sus compañeros. Hanabi que se encuentra con Quería. Cuidado, cuidado. Van a entrar al pit. ¿Quién se queda el Nashor? Está a mil de vida. No me lo puedo creer. Se lo ha quedado Faker finalmente. Ha muerto Gumayushi. Eso sí, Faker que está muy, muy debilitado. Acaba cayendo también el rey demonio. Juan que lo ha asesinado. Doble kill para Hanabi. El Nashor es para T1, pero tan solo lo van a conservar en dos jugadores, bebé. Lo conservan dos jugadores y ha sido Faker el que lo ha asegurado. Tiene libro de hechizos, por lo cual doy por hecho que llevaba el smite. Y es lo que ha permitido que T1... El PSG Bike está buscando un buen posicionamiento y podría ser la iniciación. Podría serlo. Está también Kaiwin que le acaban de ver. A Juan también todo el PSG espoteado en la zona de la entrada del río. El dragón que sale en 7 segundos. Y el PSG que va a jugar con la piña buscando el flanqueo. Pero fíjate Zeus cómo va a poner la carita para ver dónde se encuentran sus enemigos. Quieren además guardear el portal para que nadie se cuele. Pero tienen doble guardián de visión total. Empieza el dragón. El equipo de T1 Hanabi que busca el flanqueo. Puede entrar Hanabi. Puede intentar robarlo. Se lo lleva a Uner. Saltan encima de Zeus. La última de Gunplank para que Unify no pueda perseguirle. El dragón que se lo lleva a T1. Escaen. Consiguen salvar esta carta de partido. Aunque cuidado porque pueden buscar con el Predator. No van a encontrar nada. Salva, como decíamos, la carta de partido T1. Compra unos minutos más. Puede ser clave, bebé. Puede ser totalmente clave. También hay que tener en cuenta que T1 hace un poco trampa en las cuentas. Porque tienes a Twisted Fate y tienes a Gunplank. Que Gunplank con la Q y Twisted Fate con la pasiva. Siempre inflan ese marcador de oro. Pero es cierto que igualmente la diferencia es considerable a pesar de ello. Hay que ver igualmente que tener en cuenta que tienes una Kalista. Tienes un Lee Sin, personajes, un Twisted Fate. Que a lo mejor en este minuto de la partida ya no hacen tanto daño. Y a pesar de esa ventaja de oro. Puede no ser buena. Cuidado con Kerry. Se hace de oro Hanabi. Llega Uner, patada perfecta. Pero Unified que todavía puede pegar. Hanabi que se va a calmar yendo. Entra Uner. Llega la última de KaiWay. Cuidado con Uner que está totalmente loco. Llega al destino de Faker. Se mete medio todo el mundo. Unified que ha muerto. Se lo lleva Guma Yushi. Faker se hace de oro. Pero esto va a ser para T1. Faker que persigue. Juanito que tienta sobrevivir. Juanito que farda de oro. Pero Juanito que tiene que flashear. T1 que encuentra el resquicio. T1 que saca la Teamfight. Y T1 World que se va a llevar la partida. Estaban esperando su momento. No tenían miedo. Simplemente estaban haciendo un mejor planteamiento. Que el inhibidor de la top lane. Van a buscar la victoria. Será la cuarta en este Rumble State del MSI. Van a acabar con Juanito. La segunda torreta de Nexo que va a caer. Y aquí mientras tanto los supports. Bailando en el río incluso. Victoria para T1. Victoria para el gran favorito. Pues aquí está una victoria que necesitaban 100%. Necesitaban esta victoria para intentar pelear por el top 1, top 2. No se puede pasar.